Si fueras una loca, ¿o te comprenden? Bueno, la verdad es que hay un poco, un poco no, un poco bastante de estigma al respecto. Hay mucho prejuicio, ¿no? Muchísimo prejuicio, muchísima discriminación a la gente neurodiversa, psicodiversa o con trastornos mentales. Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que tiene como un ideal de funcionalidad, en donde lo que no funciona perfecto está averiado, y lo que está averiado hay que señalarlo con el dedo. No, es que aparte es básico, para explicar la normalidad necesitas reflejarte en la normalidad. Entonces, eso habla también de las inseguridades que tenemos los que nos consideramos, entre comillas, normales. Y además hay que revisar un poco el concepto de normalidad. Exacto. Y de eso queremos hablar, ¿no? Con Cartania. Licenciadora, si no te veíamos gesticular mientras el licenciado exponía. Sí, Milba, lo que yo quiero decir, esta es mi opinión. Yo creo que sí, el caso que mostraron sí es una exageración conductual de las medidas de higiene. El señor no está en un laboratorio, y me parece que es importante también que la gente entienda que una cosa es tomar las medidas y otra cosa es ritualizar de manera cuasi compulsiva, como estábamos viendo en el video. Esto no quiere decir que el señor tenga TOC. Me parece que hay como un pasaje intermedio entre... No alcanzas con que haya un correlato, digamos, porque muchas veces en el TOC también hay un correlato de algo real, pero la conducta es sobreexagerada. Claro. Aún así, si es disfuncional, si ocupa mucho de mi tiempo, si toma todo mi cotidiano, como parece que el señor lo estaba tomando, entonces sí podemos hablar de que hay algo que evaluar en términos... Es una buena referencia. Una buena referencia. Una referencia de todo tipo de rituales. No hay dos o tres. Pueden ser, por ejemplo, de estos más motores, por ejemplo, los que tienen que ver con pensamiento mágico y son motores, pueden ser caminar dos pasos para atrás, dos pasos para adelante, uno para el costado. Hacer tapping, por ejemplo, tocar algo, agarro el celular y lo toco, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y qué sentís cuando haces eso? ¿Qué sentís, seguridad? ¿Qué sentís, seguridad? De alivio. ¿Alivio? ¿Qué sentís? Y ese tipo de rituales dan como una especie de alivio, intentan neutralizar la intrusión, lo que pasa es que fracasan, o sea, lo logran un poquitito, pero después lo único que hacen es meterle fuego a la intrusión. Entonces, se arma como un círculo vicioso, ¿no? Es decir, yo hago la compulsión y me creo que está todo bien, entonces después tengo que repetir la compulsión cinco millones de veces para seguir conservando esto. y la calidad de vida se deteriora tremendamente porque uno pasa por ahí siete, diez horas del día haciendo rituales y compulsiones, ¿no? Esto es tremendo. Entre esto y las de contaminación, a mí se me suman los dos subtipos, a mí sola no, a mucha gente con toxevero, es desgastante a unos niveles que es difícil de explicar. Claro. Ro, permitimos...